Lo Cristina, hace falta un gobierno que enamore a los argentinos, ni candidata ni mascota. ¿Y ahora? En vivo y en directo, en la calle ahí está Facu, Facu, todo tuyo, dale, vamos. Carlos, muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Y ahora, ¿quién se va a postular? Esa es la pregunta y la pregunta que le vamos a hacer a los trabajadores. Nosotros vinimos a Constitución para preguntarle a la gente, ¿qué tal, amigo? Uy, perdón. ¿Qué tal, amigo? ¿A quién votás? No, gracias, paso. ¿A quién votás, señor? Señor, ¿qué tal? Cristina dijo que no va a ser candidata, ¿a quién vota? Yo voy a votar, si no es a Cristina, ¿no sabés el peronismo a quién va de candidato? Por ahora no se sabe. No, no se sabe. Ay, porque tenemos a Scioli. ¿Quién te gusta? No, el tema es que está muy complicado. ¿Pero votás a alguien del peronismo, digamos? Voy a votar a alguien del peronismo porque mi ley no me convence y la reta es más de lo menos de mí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿A quién votás? Cristina no se postula, ¿a quién votás? ¿Qué, del peronismo? No, de cualquiera, el que vos... Yo voy a votar a Las Pazos, a Celestierro y de gobernador a Ale Guadar porque debe espacio del MST y frente a izquierda. Frente a izquierda. Obvio, fíjate. Bien, muchas gracias. Seguimos, Carlos. Ahí, la Pitrola, se ríe, Pitrola, se ríe. Voto de la izquierda. Pitrola, se ríe, Pitrola. Bien, muchas gracias. No, no me río, me sonrío. Me sonrío, dice Pitrola. ¿Qué tal, señor? Pará, Facu, mirá, mirá. No, no, gracias. Pará, Facu, pará, que te voy a apoyar con esto que tiene que ver con los candidatos del peronismo. Lo que decía Pitrola recién. Más a Guado de Pedro, Grabois y Scioli. Estos son los cuatro candidatos. Sin Cristina, los cuatro candidatos, Pitrola, va a tener que competir con alguno de ellos, ¿o no? Sí, perfecto. Creo que con la fórmula Solano. Pero se agrandó por lo que escuchó. Bueno, uno y uno, dos contestaron, uno al frente de izquierda. Vamos todavía, vamos todavía. Si tuviéramos esa proporción, no te cuento. Nos vamos preparando el equipo de gobierno, ¿eh? Pero, ojo, nosotros queremos ser gobierno, ¿eh? Sí, sí. Sabemos que tenemos que dar un salto muy grande. Sí. Pero queremos ser gobierno y quiero que la gente sepa que nosotros queremos un gobierno de los trabajadores y tenemos el programa para sacar a la Argentina de este desastre. Bien, la gente habla, entonces. Dale, Facu, todo tuyo, vamos. Seguimos, Carlos, entonces. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿A quién vota? Yo no voto, estoy tranquilo. ¿No va a votar? No, pienso votar. Muchas gracias. Señora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Perdón, lo de señora. ¿A quién votas? No, no sé. Aún no sé. No sabés. Aún no lo sé. Sé a quién no, a los liberales no. ¿A qué espacio? ¿Sabés más o menos? Probablemente al frente de todos. Cristina acaba de decir que no va a ser candidata. ¿Ah, sí? No me enteré. No, no, no. ¿Quién te gusta de ese espacio? Sinceramente desconozco. Tengo que sentarme a estudiar un poco porque la verdad estamos en una situación bastante difícil. Voté a Alberto, no estoy contenta. Así que, nada, veremos. Bien, bueno, falta poquito tiempo. Gracias. Vení, vamos a seguir. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿A quién va a votar? ¿Está decidida? No, la verdad que no. ¿Cómo? No, por el momento no. ¿A qué espacio? Nada. No, tampoco. Por ahora no. Bien, muchas gracias, señora. Todavía hay muchas dudas de la gente. Sobre todo por lo que acaba de denunciar Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Estoy preguntando, no voy a ser candidata ni mascota. Claro, tal cual. Cristina acaba de decir, no voy a ser candidata ni mascota. ¿Vos sabés a quién vas a votar? ¿Yo? Sí. A Muñez. ¿Lo conocés a Muñez? ¿Quién es? Muñez, el de ahí de la luz. ¿Pero a qué espacio perteneces? Ese cosa es... ¿A qué candidato a presidente vas a votar? Peronista, ¿no? Sí, peronista. Peronismo. ¿Candidato a presidente? Sí. Sí, Muñez. Del espacio de peronismo, digamos. ¿Y a presidente? ¿A presidente vamos a votar a Cristina? ¿No? Cristina acaba de decir que no va a ser candidata, por eso le digo. Bueno, a Macri no vamos a votar. Pero a alguien de esos espacios. En crónica. Gracias, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿A quién votás? Estábamos filmando ahí al compañero. Al compañero, bueno. Al compañero, bien. Vení, vení. Un segundo. ¿A quién votás? Decime a quién votás. Claro, porque Cristina dice, no, me bajo. Basta, ni candidata, ni mascota. Por lo que están ahí, a ninguno. A nadie. A nadie. ¿No vota? ¿Vota en blanco? ¿Cómo no vota? No, voto. Pero no sé a quién todavía. Por lo que están ahí, ninguno. Cristina acaba de decir que no va a ser candidata. No, pero no la quiero ver ni en figurita. Por eso le digo, capaz que... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿A quién votás? ¿Sabés? No, a nadie. A nadie, no votás. Hola, ¿cómo andás? ¿A quién votás? Estoy... A nadie, son todos giles. Son todos giles. Bueno, hola, ¿cómo andás? ¿A quién votás? ¿Sabés? ¿Cómo? A candidato de presidente. ¿A quién votás? No, no voto. No votás. Ok, gracias. Bueno, mucha gente que nos está diciendo que no va a votar. ¿Qué tal? Ojo que... Hola, ¿cómo andás? ¿A quién votás? ¿Sabés? Facu, dejame agregar el dato de lo que sucedió en Tierra del Fuego. Que el segundo puesto, el segundo puesto fue para el voto en blanco. 20%. Está bien, pero es un dato a tener en cuenta. Para los políticos, para aquella persona que dice yo quiero ser candidato, es un dato a tener en cuenta. No había sucedido nunca. No tengo duda, hay mucha bronca popular, se vio en todo esto. Lo de Tierra del Fuego digo dos palabras, como eran cuatro boletas. Algunos votaban en una categoría y quedaban en otra en blanco. El otro votaba en la otra y quedaba en la otra en blanco. Hay un voto con fusión de procedimiento en blanco que engaña. No obstante, dieron esos números. Pero el voto en blanco salió segundo. Cuando fueron a contar los votos, el segundo era en blanco. Pero tiene que ver con el sistema complejísimo de votación. Me lo explicaron, compañeras y compañeros, me lo explicó Romina del Plas que estuvo en Tierra del Fuego. Pero usted dice que lo hicieron a propósito para beneficiar al que salía. Cuando vos haces un sistema muy complicado, la gente de pronto vota una categoría y la otra queda en blanco y hay que ponerlo en blanco. Ahora, muy interesantes los jóvenes. Varios dijeron los liberales no. No. Muy interesantes. Y varios dijeron a ninguno. Ni uno de mi ley, otro a ninguno. Y pibas que dijeron, lo estoy pensando, tengo que estudiarlo bien. Tenemos un gran campo para el frente de izquierda. Bien, el que ya está es Dani Gretz, ya se suma con su programa. Dani, ¿cómo estás? La noticia de la tarde, ¿no? La noticia pública, exactamente. Vos pensás que en el Congreso del PJ, en el estadio de Ferro, en el microestadio, estaban Cristina Presidenta, gritaban. Sí. Cristina Presidenta. Nadie se acordó de Alberto en el Congreso del PJ. Y la cámpora y gobernadores del Partido Justicialista estaban gritando Cristina Presidenta. Y en medio de la euforia del Congreso del PJ aparece el comunicado de Cristina. Se terminó el operativo clamor. No hay más. No hay más operativo clamor. ¿Qué va a pasar el 25? Claro, esto me parece que tiene que ver con lo del 25. Me parece que lo que tiene que ver eso, tiene que ver con eso, con el 25. Es decir, no generen expectativa, no se hagan los rulos, como dice ella. Yo no voy, yo no voy de candidata. Creo que es la decisión. Ahora hay que ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Bien, vamos a ir repasando, hablando con personalidades que están vinculadas con el frente de todos, con el peronismo. Está Gerardo Romano. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Dani Gretschel y Carlitos Stroker. Te saludan. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andás? Bien, un placer tenerte. Te molestamos dos minutitos, porque estamos haciendo comunicaciones con todos. No, ningún problema. ¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas? Lo deseaba. Y de la Argentina no me sorprende casi nada. Sí. Pero vos esperabas que Cristina se iba a bajar. Yo no sé si alguna vez se subió. No. Alguna vez dijo que se iba a subir. Nunca aclaró eso. No, en realidad nunca lo expresó claramente que iba a ser candidata. Lo que pasa es que ante el operativo Clamor, el movimiento y la solicitud de la Cámpora y otros gobernadores, todos pensaban que iba a ser la candidata. Yo no sé si será así, si será que todos pensaban, o también lo deseaban. Yo, si es por el dolor que le han causado y como le han torturado a esta mujer, a la misoginia que padeció, yo la verdad es que la comprendo perfectamente. Es más que suficiente lo que le han hecho. Sí. Ya no tienen nada más que dar, como dijo ella en la última gran charla, ¿no? Ni todo. Dale, Miguel, ¿qué querés preguntarle a Gerardo? Gerardo, en el marco de que Cristina no se presente como candidata, ¿quiénes ves vos como más atractivos o a quiénes te gustaría que participen? Si están, por ejemplo, como probables, Massa, Scioli, Guado de Pedro, Grabois, ¿quiénes a vos te interesan más como candidatos? A presidente. Cualquiera que saque un voto más que el PRO. Cualquiera que proponga una política que contemple la aparición violenta y caudalosa del neoliberalismo. ¿Se tiene que resolver en paso la candidatura del Frente de Todos? ¿Se tiene que resolver en una paso la candidatura o el candidato del Frente de Todos o tiene que haber candidato único, digo, que lo defina con la lapicera, Cristina? No, tiene que parecer una persona que no sea cipallo, que sea un patriota, que quiera una patria, que quiera enfrentar el imperialismo y desprenderse por primera vez en los 200 años que tenemos victoria, desprenderse de la deuda externa, de eso que nos ahoga. A mí, yo le fui a cobrar mi jubilación, 70 mil pesos con el bono de ese que dieron y eso lo decide un gringo en Washington. Así vamos a seguir viviendo. Para eso tenemos hijos, para que sean esclavos, para que no sean patriotas, para que no tengan sentido de patria, para que tomen como natural orgánico que siempre a lo largo de los 200 años tenemos una colonia que entregó el orto. Gerardo, te pregunto esto, ¿Cristina realmente dio todo lo que tenía que dar? No sé, porque yo no soy amigo ni la conozco en lo personal, es alguien a quien me admiro mucho, entonces no tengo una... no tengo más información que la que pueda tener vos. Claro. Bueno, Gerardo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por el contacto, como siempre. Un tipazo Gerardo Romano, siempre disponible para Crónica HD. Un gran actor y una gran persona. ¿Vamos a la calle? ¿Te parece? Dale, vamos con el móvil. Vamos con el móvil a ver qué opina la calle. Es la noticia política del día. En medio del Congreso del PJ, insisto, cantando Cristina Presidente, los gobernadores, la cámpora, algunos intendentes, aparece el comunicado que dice que... Miguel. Dice, ni candidata ni mascota, en definitiva, esa es la síntesis de un planteo que hace. Cristina no lo pone de manera tan explícita, pero en general no es muy explícita, Cristina, como para decir, no me voy a presentar de candidata a presidente. Esto es lo más cercano que ha dicho Cristina vinculado a la presentación de ella como candidata. Todo entender que no va a presentarse como candidata a nada, porque además hace referencia a cuáles pueden ser las adversidades si ella se presenta como candidata. ¿Cómo puede llegar a influir la justicia para bajarla como candidata? Es parte del desarrollo de lo que ella dice. Y es cierto, en Ferro todos se estaban planteando y estaban avivando y gritando Cristina candidata en estos momentos. Vamos a la calle, habla la gente, ¿se bajó Cristina? O nunca se subió. Esa es la pregunta. Dale, Facu, te escuchamos. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Señor, ¿se bajó Cristina? ¿Señora? Bueno, nadie me quiere hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Se bajó Cristina de...? Bueno, nadie me quiere hablar. ¿Cómo andás? Un segundito, ¿se bajó Cristina? ¿A quién votas? A nadie. Ok, no me interesa. Me dice, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un segundo, ¿me puede...? Bueno, no tengo suerte, Dani, ¿eh? Bueno, seguimos intentando, dale, dale, ¿Se bajó Cristina? ¿Sabe a quién va a votar? No me interesa, no me interesa la política de ninguno, no va a... Ok, gracias. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se bajó Cristina? ¿A quién va a votar? ¿Sabe? No, todavía no sé. Nadie. Ok. Lo que se percibe es poco interés. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Un segundo. ¿Se bajó Cristina de las presidenciales? ¿Hay poco interés y algunos de los que no votan el peronismo no van a querer hablar? Todavía no. ¿Todavía no sabe? No, no, no. ¿Ningún sector tiene...? Mire, yo históricamente simpaticé con el radicalismo, pero está muy desnaturalizado, es decir, yo creo que el radicalismo... ¿Le gusta Morales, Manes? Claro, está un poco conservador, es decir, hay que... Pacundo Manes... Bueno, yo, esa es la figura que a mí más me gusta. Ahí va, Pacundo Manes, digamos. Muchas gracias, señor. ¿Qué tal, cómo andás? ¿Tú bien? ¿Sabés que se acaba de bajar Cristina de las presidenciales? ¿Vos sabés a quién vas a votar? A mi ley. A mi ley. ¿Estás decidido? Sí, sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo andás? Una consulta. ¿Se bajó Cristina de las presidenciales, ¿sabías? Sí. ¿A quién vas a votar? Y vamos a ver si votamos a... ¿Cómo se llama el nuevo presidente que va a ser ahora? ¿Mi ley? El que está por hacer ahora. ¿Mi ley? ¿Mi ley? ¿Mi ley? ¿La opción es, Facu? ¿Y de cambiemos? Bueno, por ahí hay más chance de que elijan alguno. Vamos con mi ley, la reta, no sé si decir masa, ¿puedo, digamos, masa? Y, Dani, ¿quiénes son los del... Masa, Scioli? Pará, acá hay algo claro. Poneme la imagen de los cuatro candidatos del Frente de Todos. Poneme la imagen de los cuatro candidatos del Frente de Todos. Hay algo claro. Lo que se viene ahora es la disputa, si hay paso o no hay paso. Exactamente. La disputa que hay en el Frente de Todos, a partir de ahora, es ¿hay paso o no hay paso? ¿Por qué? Porque el candidato de la Cámpora, y muchos piensan, el candidato de Cristina es Sergio Masa, el Ministro de Economía. Es el candidato fuerte. Los números desde la economía no lo avalan, no han logrado controlar la inflación en la Argentina. No, en la gestión no lo está haciendo bien, pero si lo vinculamos con los demás, es quien más poder tiene o más vínculo con todos los sectores. Bien, voy con Daniel Scioli. Justamente estaba...